Cuán grande es tu sobrazón, altísimo eres tú Anhelo tu gran poder, tu gracia me salvó Cristo quiero alabarte hoy, con todo mi corazón Alabanzas a tu nombre doy, solo a ti yo cantaré Solo a ti yo cantaré Mi alma, brama por ti Nada en este mundo ya, nunca nos separará De tu amor y tu verdad Eres tú, 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 Jesús el Hijo de Dios Tu gran amor, en la cruz a mí me salvó Vives en mí, correré a tu luz Señor Pues en mi caminar brillando está Nuevo soy en ti Señor, he encontrado salvación A tus pies yo me humillo mi Señor Y esta vez, esta vez te alabaré Solo a ti yo cantaré Pues comprada con tu sangre mi alma fue Es por eso que en mi vida hoy te vengo a entregar Mis deseos y mis sueños que aún no logro alcanzar Es por ti, porque yo vivo, la razón de mi adorar En tus manos pongo todo, todo soy tuyo Señor Cambiaste mi vida, me diste alegría Tu gracia divina, aumentó las fuerzas en mí Es tiempo de alabarte, de mi vida entregarte Anhelo de mi alma, por siempre tu luz reinará Gracias por enviar a tu Hijo, Dios, por mi salvación Al mundo Dios amó, quien vía a mi Salvador Tu voluntad en nuestras vidas brillará Eres mi decisión, pues quedo en el amor Cuán grande eres tú, mi alma te anhela a ti Jesús, mi vida te doy Todo lo que soy, pues tú moriste por mí en la cruz Solo a ti me rendiré 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 Mostrada en tu presencia, mi alma quiere estar Cruzando en tu gloria y majestad Hoy te vengo a entregar mi ser Porque contigo es donde quiero estar Juntito a ti Señor, tu gracia me alcanzó Porque sin tu amor no sé dónde estaría hoy ¿Dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy? Para salvarme a ti Sé que soy un pecador Tu moriré siendo una cruz Para salvarme a mí 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 ¿Dónde estaría hoy? Pajestuoso Dios, salvador eterno Eres tú ¿Dónde estaría hoy? Pajestuoso siempre vencedor ¿Dónde estaría hoy? Por mi vida correré un ángel Un ángel de amor Ese plan yo no voy a tomar Yo cantaré al Señor Con todo el corazón Y voy a pronunciar El nombre de Jesús Por toda la nación Te seguiré Señor Yo sé que él conmigo va Y un plan Tiene guardado ahí Yo sé que él me lo dará Y hoy Yo lo iré a tomar Yo sé que él conmigo va Y un plan Tiene guardado ahí Yo sé que él me lo dará Y hoy Yo lo iré a tomar No hay nadie Que pueda guiar hoy mi destino Yo seguiré Aquí estoy No me puedo detener Puedes largar este camino Pero no puedo retroceder Hay mucho aquí en mi corazón Puede ser que en mi vida te falle Y yo pido perdón Aquí estoy Señor Lléname de ti Necesito tu amor y perdón Quiero Gritar Y gritar a la gente que tú eres El único Dios Reyes J巡派 Lo iré a tomar Lo iré a tomar